¡Hola! ¿Qué tal amigos de La Vanguardia y cómo no, de la Acoustic? Ya lo veis, hemos empezado el programa de forma distinta. Me he trasladado al que va a ser, a partir de ahora, nuestro nuevo escenario para las actuaciones en Acoustic. ¿Por qué? Porque es un día especial para nosotros. Oye, no cada día se cumplen años, es nuestro primer añito de vida y lo vamos a celebrar con la actuación de esta sevillana. Ahí la tenéis, la conocéis de sobras. Es Tamara, Tamara que empezó en el mundo de la televisión en uno de estos programas cazatalentos con 11 añitos y ya lleva editados la pila de discos, muchos de ellos, discos de oro. Y además presenta ahora un disco homenaje al artista Marco Antonio Solís. Tamara es la encargada no solo de estar abriendo este nuevo escenario Acoustic, sino también de celebrar el aniversario con todos nosotros. Ya la tenemos en el escenario. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es el tema que nos vas a interpretar hoy? Hola, Albert. Estoy encantadísima de estar aquí en Acoustic y bueno, os voy a presentar mi segundo sencillo, Amor en silencio, de mi último álbum, Tributo Marco Antonio Solís, más. Va para todos ustedes. Besitos. Llega mi vida y se abre una página nueva En la noche incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja de escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que enfrían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi hiel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha Pueden lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Aprendí a callar porque creo Que es el mejor Pero hablan mis ojos En nombre del amor Hay palabras que muerden y quieren Sin razón Pues lo más grande y puro Lo dice el corazón Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar O dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha Pueden lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Es ganar en la vida el amor Con voluntad Amor en silencio Amor en silencio Bueno, ahí estaba la fantástica voz de Tamara La reina del bolero Y de la canción romántica Que ha querido estrenar Este fantástico escenario Que hemos ideado Para la nueva temporada de Acústic Un añito ya, un añito Cualquiera lo diría Cuando empezamos hace esos 365 días Por cierto, tengo una buena noticia Que daros ya que estamos de celebración El Acústic seguirá durante todo el verano Así que nos podremos divertir Y pasar calor juntos esta temporada también Nosotros nos vemos la semana que viene Con un nuevo grupo ¿Sabes cuál? No, no lo sabes Porque si no me acojonaría Porque serías vidente Te lo desvelamos en 7 días Un abrazo para ellos Y un besito enorme para ellas ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!